Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, presenté nueve iniciativas y cuatro puntos de acuerdo, donde logramos con tu apoyo eliminar el fuero, las pensiones vitalicias y los altos salarios a los servidores públicos. Para más información, visita mi página y conoce todas mis propuestas en materia de seguridad, salud y transparencia.